La ignorancia no exime el cumplimiento de la ley, dice un principio base del derecho. Pero en México la aplicación de la legislación se sujeta en muchos casos a las circunstancias del o los infractores. La edad es un factor que diferencia el trato que la ley le da al delincuente. No en vano el crimen organizado involucra cada vez más a menores de 18 años en la comisión de delitos. En nuestro país existe un sistema de justicia penal para adolescentes. Porque son menores de edad, porque quizá tienen un nivel distinto de madurez, no puede ser tener el mismo tratamiento que con un mayor de edad. Y por lo tanto las medidas lo que buscan más que la sanción, sino el poder reinsertar a las personas, a su comunidad y a la sociedad. Un niño que desde pequeño vive en un ambiente de violencia, su cerebro se va acostumbrando a ese mal manejo de las emociones. A vivir en un estrés constante ante ambientes de violencia. A los menores que cometen delitos no se les señala como delincuentes, sino personas en conflicto con la ley. El sistema es aplicable para quienes delinquen entre los 12 y 17 años de edad. Aquellos que tienen menos de 12 son inimputables. Es decir que bajo ninguna circunstancia pueden ser sujetos de responsabilidad penal. El internamiento debe ser considerado como la última y más extrema medida de sanción del adolescente. Los infractores de entre 12 a 14 años no pueden ser privados de su libertad. Y quienes incurren en delito pero son menores de 16 y mayores a 14 pueden cumplir la medida de internamiento por 3 años. Otra serie de medidas también, que pueden ser por ejemplo el internamiento pero en un centro abierto. Esto es que durante la semana estén en su casa y en una escuela y se internen los fines de semana. Que durante su detención, procesamiento y en la sanción tengan posibilidad de estar acompañados también por expertos, expertas, psicólogos, sociólogos. En el caso de menores de 18 pero mayores a 16, la pena máxima puede ser de hasta 5 años de internamiento. Pero también existen penas no privativas. Por ejemplo las amonestaciones, apercibimiento o trabajo comunitario. Todo en función del delito y el contexto del joven, niña o niño. Tiene que haber una reeducación en factores de resiliencia en la persona, una reeducación en el sistema ético de la persona, en los valores, en las virtudes en las que se le forma. Pero tiene que ser un sistema el que lo acoja. A partir de estos preceptos la impartición de justicia es objeto de debate. Porque si bien la readaptación del menor es la meta, hay quien considera que la ley debe ser más rigurosa al aplicarse. Desde el momento en que yo infringo una ley, vamos a hablar de carácter humano, en ese momento yo pierdo la ciudadanía por derecho. Y esa ley que me protege a la vez por una buena conducta, pues ya no me da esa protección. El proceso de normalización de la violencia en el país ha sido tal que hoy en día pues hay muchos actos atroces cometidos por infancias. Y lo que tenemos que hacer es prevenir más que sancionarlos. Hasta el último censo del INEGI, especializado en sistemas penitenciarios estatales, a nivel nacional había 1.392 menores de edad en los centros de internamiento de México. Aldo Hernández, Imagen Noticias Puebla.